bueno pues vamos a empezar este vídeo y para empezar vamos a usar ya saben nuestras pinturas acrílicas de la marca politec son las que mejor me han gustado las que pigmentan increíble vamos a estar utilizando yo conseguí este corazón de madera es muy delgadito pinceles y la estrella para que no cambie el color de nuestras pinturas acrílicas pintura acrílica blanca esta vez voy a usar esta pintura esta la venden en fantasías miguel pero si he de decirles su pigmentación no es así como que del todo increíble me dejó mucho que desear la verdad pero bueno esa es la que ahorita tengo y no se desperdicia aquí nada así que vamos a usar todo vale vamos a empezar bueno pues para empezar puse aquí abajito una base más plástica porque el mantelito acá abajo es tela verdad y si se mancha pues si va a estar un poquito complicado porque la pintura acrílica de politec para quitarlo de las bases de tela es muy difícil entonces puse este mantelito plástico vamos a agitar nuestra pintura blanca y con un pincel ancho este no está tan ancho pero bueno vamos a darle de dos a tres capas a nuestra base de madera pueden usar ustedes la forma que quieran yo opté esta vez por un corazón y listo después de tres capas que le di con el blanco vamos a hacer el diseño que queramos vale yo en este caso se acuerdan de los fulanitos pues voy a hacer una fulanita aquí vale eso esto va a ser con un lápiz y vamos a hacer nuestro diseño primero aquí yo no sé si recuerdan que estos fulanitos estuvieron de moda hace un montón de tiempo y en lo personal me encantaban demasiado vamos a hacer una flor aquí dentro aquí ya saben y vamos a hacerle sus chinillos por aquí y así nos queda y todo esto lo vamos a dibujar con nuestras pinturas acrílicas del color que ustedes prefieran vamos a empezar a pintar yo voy a empezar por el color piel con este vamos a pintar lo que es nuestra carita y las manos de nuestra fulanita cuidadosamente cuéntenme en los comentarios si les gusta esta clase de manualidades si les gusta o prefieren comprarlo ya hecho si se han animado alguna vez a hacer este tipo de manualidades a mi me gusta muchísimo la verdad aparte desestresa muchísimo no estaría mal hacer un grupo de amigas y pintar entre todos en lo que estamos contando el chisme no como ven así dejamos sacar y damos otra capa y vamos a ir haciendo los demás detalles miren vamos a darle les voy a enseñar cómo hacer un poquito de sombra a nuestra fulanita a nuestra fulanita vamos a ir marcando 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 yo este tono lo hice con un poquitito de café y con el mismo tono piel estos detalles son los que hacen la diferencia de la calidad de nuestro trabajo recuerden también pueden emprender con este tipo de trabajos bien pues ya que tenemos eso con este pincel yo voy a pintar el vestido de mi fulanita de color rosa este rosa lo veo demasiado tenue pero bueno vamos a ver qué tal queda vamos a confiar en este tono que me hizo falta la verdad no tengo pintura acrílica rosa pero un rosa sí tenue entonces opté por mezclar un rosa mexicano con blanco y me salió esto pero vamos a ver vamos a ver qué tal queda bien pues ya lo tenemos así ahora vamos a usar el color morado para la flor que va adentro aquí vamos a pintarle la florecita un rato con el color negro vamos a dar los toques y vamos a dejar secar y vamos a dejar secar pero yo en este caso quiero pintar otras flores por acá afuera entonces vamos a pintar las demás florecitas aquí afuera y pueden pintarlas del color que ustedes gusten y bueno en lo que va secando aquí en nuestros florecitos voy a empezar a hacer el contorno de mi muñequita esto sí hay que hacerlo con un pincel bastante delgadito para hacer los trazos bien y no nos vayamos chuecas ahora esto si notan que me quedo callada es precisamente por el pulso pero bueno ahí la llevamos ahí la llevamos se vale engrosar un poquito en las partes pues donde llegamos a fallar pero con mucho cuidado porque si no vamos a engrosar de más y es lo que no queremos vamos a pintarles los ojitos ya saben que los ojitos son súper leves súper tenues y la sonrisa de los pulanitos es extremadamente larga que tal como la ven ahí la llevamos vamos a delinear todo en lo que va secando nuestros flores pues así va quedando nuestra fulanita y para los toques finales yo a mí siento que le falta en esos chinillos vamos a ponerle unos como se llaman unos moñitos pero igual no más ahora ahí se va algo así y ahí dejamos vale hay que seque un poquito y le vamos a dar otra pasada pero yo siento que también hace falta un poquito de más color entonces vamos a darle unos toquecitos igual con este rosa con la parte de atrás de nuestro pincel como si fuera un puntero vamos a ir poniendo puntitos alrededor de nuestra fulanita el tamaño no importa el orden tampoco importa y también vamos a ponerlos alrededor de nuestras flores y yo les recomiendo que usen los colores que quieran no solo el rosa yo voy a empezar a ponerles verde azul por todos lados para que vayan viendo como queda vale y así y así va quedando nuestra fulanita con los puntitos de colores como ven que calificación le dan a esta manualidad y todavía y todavía estoy pensando hay que darle unos toquecitos de azul por ahí y listo así quedó nuestra fulanita cambié los puntitos azules por naranjas como es para niña dije vamos a a dejarlo así y ahora sí vamos a dejar secar para ponerle el brillo bueno pues ya está completamente seca nuestra formita de madera nuestro corazón y aquí te digo una hojita aquí tengo un vaso porque lo vamos a poner acá encima pero bueno este es el glossy que vamos a usar es de fantasías miguel esto vamos a ponerlo encima de nuestro arte y lo vamos a distribuir con nuestro dedito pueden hacerlo con un pincel esta vez yo quiero aplicarlo con mi dedo para que quede más uniforme porque si lo hacemos con el pincel podemos lograr que se vaya se chorre por los lados y escurra y es lo que no queremos y queda mucho mejor con nuestro dedo y eso es todo vamos a dar unos ligeros golpecitos vamos a levantar y dejar caer levantar y dejar caer y eso va a ser todo limpio un poquito aquí mi dedo y lo que vamos a hacer a continuación voy a ponerles un poquito así voy a levantar un poquito la cámara para que vean vamos a poner nuestro papelito aquí el vasito por si llega a escurrir escurra hacia abajo vamos a alumbrar un poquito más acá y así vamos a dejar nuestro vasito con nuestro corazón encima y vamos a dejar que seque y chocachocón así se ve nuestra puerta ya se manda cayendo porque le puse diurex nada más para que vieran como se ve el resultado final porque es para un regalito así se ve y obviamente se ve mucho mejor si aquí arriba le ponen el nombre en madera se vería increíble ¿no? así está se ve súper lindo si les gustó este video por favor den like suscríbanse y déjenme un comentario y díganme que más les gustaría que hiciéramos eso es todo chao